Las infecciones respiratorias agudas continúan siendo un importante problema de salud pública. Esto es Salud en Sonson TV Noticias. Uno de los grupos con mayor riesgo de padecer este tipo de infecciones se encuentran los niños menores de 5 años. Son unos pulmones que no están todavía muy adaptados al medio ambiente, entonces hay cambios climáticos como pasar de un ambiente cálido, de la casa, que están encerraditos y salen bruscamente a los cambios de lluvia o de frío, de corrientes de aire, que afectan directamente la parte bronquial o pulmonar. Es importante también aclararles de una vez cómo se ve la dificultad respiratoria, sobre todo en menores de un año. Entonces el niño, usted lo ve, o la persona que lo cuide, lo ve con dificultad respiratoria como marcándosele las costillas al respirar, hundiéndose en el pecho al respirar, marcándosele las costillas, lo notan con aleteo nasal, es decir, la nariz empieza a abrirse y a cerrarse rápidamente. Entonces todo eso, y a ponerse morado o cianótico, que es un término pues médico. Se empiezan a poner morado la parte de alrededor de los labios, la parte de las uñas y el cuerpo en general. Ahora, entonces, ¿qué debemos hacer cuando notemos estos cambios? Si son así tan abruptos y tan agudos, se acompañan también de fiebre o de irritación en el niño, irritabilidad, llora, 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 no se calma, no se calma, y fuera de eso le notan la fiebre alta que no le cede a la acetaminofén, que es lo único que le pueden automedicar al niño, ¿cierto? En caso determinado le pueden dar acetaminofén a la dosis que le hayan ordenado en días previos o para alguna otra infección. Si no le cede la fiebre con eso y lo notan con esa dificultad respiratoria, inmediatamente acudir a los servicios de urgencias. Por esto, es importante que las personas sigan una serie de recomendaciones para evitar sufrir una enfermedad de este tipo. Cuando notemos al niño con gripa, con síntomas catarrales o gripales, o de rinofaringitis aguda, que eso es la gripa o el resfriado común, entonces no exponerlo a cambios bruscos de temperatura, cubrirlo muy bien, no sacarlo en horas de la noche, hidratarlo muy bien, no darle nada frío, no darle helados, no darle jugos fríos, no, hidratarlo, agüita, jugos en agua, pero todo al clima, todo al clima o calientito, agua panela, con limoncito, pues como medidas muy caseras de cuidado. Otro de los grupos poblacionales con mayor probabilidad de sufrir infecciones respiratorias sacudas es el de los adultos mayores. ¿Por qué? Porque esos bronquios o esos pulmones también están débiles, de alguna manera, además que se ha tenido injurias de otro tipo, por ejemplo, desafortunadamente, pues el tabaquismo es un daño muy grande que hay en la sociedad actual, porque el tabaquismo afecta directamente los bronquios, porque es una sustancia que desafortunadamente ingresa directamente a la parte bronquial y la va afectando y la va volviendo vulnerable. Entonces, los adultos mayores que han tenido tabaquismo o, por ejemplo, desafortunadamente en el campo que cocinan con leña o que se exponen a que queman los residuos que quedan de las cosechas y todo eso, esos humos se los absorbe también el cuerpo y es como si fumara la persona. Las medidas de control de cuidado en la casa son iguales, o sea, hidratación, mantenerse hidratado, tomar acetaminofén en caso de muchas molestias generales, dolores articulares que les duele todo el cuerpo, pesadez, sensación de fatigabilidad, de malestar, pues el acetaminofén es lo único que pueden tomar las personas automedicado y obviamente bajo control, es decir, lo último que les hayan mandado en las últimas fórmulas de acetaminofén, tomarla en igual dosis. La neumonía es la principal complicación de las infecciones respiratorias agudas responsable de un número significativo de muertes.